Seguimos con más información, pero esta vez en el ámbito deportivo, como siempre, Enrique Corona nos tiene todo en cuanto a esto. Amigos, tal y bienvenidos a Saludón y bienvenido a la Información Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasan este día jueves? Vamos a comenzar con la victoria del equipo de los Utah Jazz, que enfrentaron como visitantes a los Wizards de Washington. Buena la actuación del español Ricky Rubio, amigos, pues al top 21 puntos, Donovan Mitchell añadió 16, y nuestro diezmado Utah Jazz, amigos, se llevó la victoria sobre los Wizards al derrotarles, amigos, ayer miércoles por 107-104. Nuestro equipo jugó sin sus dos titulares, además de que, bueno, Ronnie Hood fue expulsado en la segunda mitad. Ahora el equipo de los Utah Jazz estarán viajando, amigos, a Charrot para mañana viernes cerrar su gira enfrentando a los Hornets. Por cierto, hablando de la NBA, amigos, hoy la ciudad de Londres, Inglaterra, celebró ocho años de partidos con el encuentro entre los de Filadelfia frente a Boston, amigos, mismo, que fue, pues, un partido oficial de la NBA, y donde, bueno, los aficionados pagaron, escuche esto, hasta 564 euros. El partido arrancó a la una de la tarde, tiempo de Utah. El escenario fue el 0-2 Arena con capacidad para 18 mil aficionados, que agotaron, amigos, en una hora las entradas. Con esto se demuestra que la NBA es cada día más global, amigos. El encuentro de estos dos equipos contó con 11 jugadores internacionales que tenemos en cuanto a la NFL, que cada día, bueno, estamos más cerca del Super Bowl, amigos. Así que, bueno, esta semana tendremos el duelo de la ronda divisional de la Conferencia Nacional, mismo, que, bueno, se jugará este sábado en el Lincoln Financial Field a las 2.35 de la tarde a través de nuestro canal Hermano Universo. Los Falcons, amigos, vienen de derrotar a los Rams por 26 a 13, y no hay que olvidar que son los campeones de la conferencia. Hay muchas subidas y bajadas durante la temporada y hemos podido juntarnos y sabemos lo que hay en los vestidores. Mucho talento, hermandad, todos somos muy cercanos y no jugamos por nosotros mismos, sino por todos y por la ciudad. Pasamos al fútbol local, pues la directiva del Real Soleil dio a conocer el calendario de pretemporada para los Real Monarchs, mismo, que inicia ya el próximo lunes, 22 de enero, en la Academia de Harriman. Después del 30 de junio, viajarán a Tucson, Arizona, donde van a enfrentar al LA Galaxy y a San José. Después, el día 12 de febrero, van a viajar a Orlando para medirse con Orlando City y también enfrentarse al New York City. Y para los primeros de marzo, amigos, estarán llevando a cabo una gira por California, enfrentando a rivales como Sacramento State, Rino y Fresno. Mientras en el fútbol mexicano, amigos Osvaldo Alariz, el defensor agradeció el apoyo de la afición y aseguró que bueno, está comprometido con la institución Rojiblanca. Esto luego de solucionarse, amigos, el problema y reincorporarse para ser tomado en cuenta por el técnico argentino Matías Almeida. Así es que vamos a escucharle. Mi decisión fue, quiero estar aquí, quiero seguir sumando, quiero cumplir el contrato y tener posibilidad de ir al Mundial. ¿Por qué? Porque ya me conoce Almeida, porque tendría más minutos, porque estoy en el fútbol mexicano, porque no tener tantos cambios de aquí a lo que viene en el Mundial. Entonces, sí me gustaría que la afición no tenga una idea errónea mía. Y el esperar, pues yo espero nada más dejar todo en la cancha, más bien lo que espero de mí. Y la afición, por consiguiente, pues irá viendo y decidiendo qué elige. Alariz jugará con la Chivas hasta el fin del Closura 2018, así que bueno, ya lo veremos. En acción en la jornada 2, cuando la Chivas, amigos, se enfrenten a el equipo de Cruz Azul como locales. Por su parte, la estratega del rebaño, lamentó, amigos, que se haya desvirtuado la información respecto a este tema de Alariz con el equipo. Vamos a escucharle. He sido muy claro con Osvaldo y con todos los jugadores. Ellos compiten por un puesto. Osvaldo, como todos sabemos, arrancó la pretemporada un poco más tarde. Todavía no hizo fútbol, entonces está un poco más retrasado que sus compañeros. Y mientras Marín sea inteligente y proteja la camiseta que lleva puesta, es la competencia que yo necesito que exista. Cuando Marín baje su rendimiento, Osvaldo lo supere, será el titular Osvaldo. Esto es simple. Hay que recordar que la Chivas, además de la Liga Mexicana, Osvaldo va a estar jugando también la Liga de Campeones de la CONCACAV y será el 22 de febrero cuando estén debutando. Así es que suerte a ellos. Suerte para ellos. Muchísimas gracias, mi querido Enrique, por esa información de los deportes que siempre nos das. De esta manera, hacemos una pausa.